Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Sanco, para conocer en el día de hoy, bueno, cuál es precisamente el panorama que tenemos al respecto. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Víctor? Perdón, ¿cómo estás? Mirá, ¿qué le acostumbré? Sí, es lógico. ¿Cómo está? Un placer que estés reemplazando a Víctor. Bueno, me tengo que acostumbrar al nuevo conductor. Bueno, el tema es así. Nos ha dado pie vos para decirte que el día viernes salió un artículo en el diario La Capital, la cual tiene un error en su título, no sé si fue parte de la redacción o qué, o confundió al periodista el enfoque, porque en el título dice Villa Constitución irradia casos al departamento. Y ahí, en el contenido de la nota, es donde se demuestra que no es así lo que debe leerse, sino que en el departamento Constitución y las localidades vecinas son las que han aumentado los casos. Y no es porque los casos vayan de Villa, sino que porque quizás esas localidades, durante la fiesta, han tenido mucho más movilidad, o han tenido mucho más visitas con motivo del festejo de la fiesta, y eso ha generado, quizás, quizás, no lo puedo asegurar, algún aumento de casos. Y bien lo decís vos. Sí, doctor, con respecto a eso quiero puntualizar algo, que creo que va por el mismo camino, porque los casos que han aumentado son, en la localidad de Santa Teresa, que la semana pasada se dispararon, Pavón Arriba, por ejemplo, Bueno, Peirano, que son localidades que están en el extremo oeste del departamento, después de la ruta 18, y son localidades que tienen un tránsito muy cotidiano, con la localidad de Rosario. Los habitantes de esos pueblos van y vienen permanentemente de Rosario, por una cuestión de cercanía, más que de Villa Constitución. Yo creo que pasa por ese lado, quizás, el aumento de los casos. Tal cual. Por eso, fíjate que en el resumen nosotros tenemos que el día viernes tuvimos en Villa 12 casos, el día sábado tuvimos 10, y el día de ayer tuvimos 5 casos positivos. A diferencia que en el departamento, el día viernes hubo 29 casos en total, el día sábado 20, y ayer apenas 2. Y en otras localidades que siempre nombramos, Arroyo Seco, Figuera, General Alvear, Pueblo Estet, el viernes tuvimos 13 casos, el sábado 21, y ayer 7 casos. Esto es así. En la sumatoria de la semana, en que siempre lo hacemos, Ariel, en la semana esta del 4 al 10, Villa Constitución tuvo un total de 71 casos positivos. El departamento tuvo 135, y las otras localidades tuvieron 110 casos, lo cual hace un número final preocupante de un total entre Villa, el departamento y las otras localidades de 316 casos en una semana, contra 192 casos que tuvimos en la semana del 28 al 3, y contra 216 casos que tenemos en la semana del 21 de diciembre al 27 de diciembre. Es decir, en la Navidad teníamos 216, después para el fin de año bajamos a 192, y desde el fin de año ahora aumentamos en las tres estadísticas 316 casos, lo cual indudablemente es muy significativo el aumento, pero el aumento está dado a predominio de las localidades del departamento y las localidades vecinas. Y en cuanto a la internación, tenemos una situación bastante controlada, el servicio privado que es el sanatorio, no hay internados desde todo el fin de semana, pero sí en el hospital tenemos un total de 14 internados, repartidos en 8 pacientes en la zona COVID, 4 en la unidad de terapia intensiva, y 2 en la denominada zona febril. Doctor, también que los casos que habían requerecido el fin de año, también puedo obedecer a que hubo una menor carga de información, de procesamiento de datos, justamente por el fin de semana largo y demás, porque ya hemos visto que cuando tenemos feriados o fin de semana largo, hay una sensible disminución a la cantidad de carga de datos. Seguro. Fijate vos, Ariel, que el día primero no hubo casos en Villa, no hubo casos en el departamento, y solamente dos casos en localidades vecinas. Y el día 3 de enero no hubo casos en Villa, uno solo en el departamento y siete en otras localidades, lo cual indudablemente eso hace que por ahí se distorsione un poco la cifra, pero bueno, lo real es que lamentablemente en algunas localidades pequeñas, como decís vos, Alcorta, Pabón Arriba, Santa Teresa, tuvieron un crecimiento de casos importante en varios días, lo cual hace que haya que estar preocupado. Y la preocupación nuestra es para, con las eventuales internaciones que podamos tener en nuestro hospital. Tengamos en cuenta que si tenemos 316 pacientes positivos en una semana, si tuviésemos la mala suerte que el 10% de pacientes que quieran internación, ya tenemos 31 pacientes más para internar. Y si de esos pacientes un porcentaje tiene situación crítica, podríamos tener en terapia 3, 4 pacientes más. O sea que siempre los números para nosotros son de observación permanente. Esto es una cuestión muy dinámica y que nos preocupa cuando aumentan los casos. Sí, y esto hay que sumarle la ocupación de camas en terapia intensiva por otras circunstancias, porque lamentablemente en este verano hemos visto el incremento de la siniestralidad vial, en muchas de ellas relacionada por la circulación nocturna con fiestas clandestinas, heridos, en grescas, en batahoras que se dan en las mismas fiestas clandestinas. Y esto también está generando una ocupación de camas por fuera de lo que es COVID, pero que también saturan el sistema de salud. Fíjate, Ariel, que a nivel país en este último fin de semana aumentó el uso de camas de terapia intensiva. Por ejemplo, en Capital ya tiene un 57.8% de ocupación de camas de terapia contra 53.3% que tenían la semana anterior al comienzo. Y en Provincia de Buenos Aires ya están en una ocupación de un 61% de camas en terapia intensiva. Yo siempre digo que cuando el uso de camas de terapia no supera o está cercano al 60% ya es motivo de preocupación. Por lo que vos decís que es muy real la movilización de la gente porque se va de vacaciones, los siniestros viales, la imprudencia, el consumo de alcohol, la fiesta clandina, todo eso hace una sumatoria y además también las patologías ocultas que tiene la gente, que todo es COVID hasta que se muestre lo contrario y por ahí nos estamos llevando por delante otras patologías que requieren una atención mucho más compleja. La verdad que sí. Doctor, y con respecto a este aumento de casos que se está evidenciando y que lo respaldan realmente los números, ¿estamos ya a las puertas de la segunda ola o simplemente es una cuestión relacionada con lo que ha sido la celebración de las festividades desde el fin de año? Yo creo que acá tenemos que interpretar como una continuidad de los casos que tenemos nosotros desde el primer momento que tuvimos mayores casos entre fines de septiembre, octubre y noviembre que es una continuidad y nos coincidió a nosotros con el cambio estacional que hace que la gente se movilice mucho más. Pese a que está al aire libre por ahí no toma los cuidados necesarios, no usa adecuadamente el barbijo, no usa el distanciamiento social, el lavado de manos, alcohol en gel, que eso hay que hacerlo. Por eso fíjate vos Ariel qué cosa tan coincidente que ayer una forma de decir una fecha como para tener en cuenta, no para festejar, se cumplió un año de la primer muerte por coronavirus que se dio en Wuhan, en China. O sea que el primer paciente fallecido por coronavirus fue el 10 de diciembre del 2019 en Wuhan. o sea, perdón, el 10 de enero del 2019. O sea que ahora estamos a un año de comenzó todo en China y de ahí empezó toda la debacle de esta pandemia que tenemos hoy en día. Claro, y teniendo en cuenta que cuando llegue la segunda ola ya va a encontrar a una sociedad con numerosos casos todavía que van a estar activos, la situación va a ser peor que la del año pasado donde todavía el terreno era virgen para el virus. Exactamente, exactamente. Digate que nosotros cuando empezamos en marzo, cuando yo empecé en agosto a trabajar desde los informes, teníamos tan pocos casos que incluso teníamos en ese momento solamente dos fallecidos en la Constitución en agosto y después estuvimos creciendo en número y hoy por hoy estamos ya casi llegando a los 3.000 casos positivos en Villa. Para ser exacto, al día de hoy tenemos 2.996 casos positivos, lo cual sea eso, lo multiplicamos por un indicador de 5, que es lo teórico, algunos lo multiplican por 8, pero hagámoslo por 5, tendríamos 15.000 pacientes que han pasado por COVID en Villa Constitución de forma sintomática o con síntomas muy leves. Por eso también está bueno agregar a Ariel que hay estudios que hay ahora en estos últimos días que han salido que dicen que de cada 10 pacientes positivos de COVID, 6 se contagian de pacientes asintomáticos. Por eso lo que hay que tener muy en cuenta es ese aspecto. El 60% de los contagiados se contagian de gente asintomática. Por eso toda persona que por más que se sienta muy bien y todo tiene que usar todas las protecciones adecuadas porque sin saber que está enfermo puede estar contagiando. Y lamentablemente vemos que muchísima gente no utiliza como corresponde el tapabocas, lo usa directamente como un tapamentón dejando el resto del rostro descubierto. Sí, eso es lo que decíamos Daniel en un momento cuando un término que a mí nunca me gustó que es el tapabocas. La gente lo utilizó literalmente y solamente se tapa la boca. Y no, la protección es nariz, boca y sujeto al mentón. De esa manera evitamos la transmisibilidad del virus en una gran proporción y disminuimos de ese hecho en el número de casos que puede haber. Muy bien, doctor. Por este primer diálogo en lo que va del 2021 entre nosotros me parece que ha quedado todo muy claro. Vamos a seguir charlando por supuesto en el día de mañana aquí en cierre de edición. Desde ya es un placer escucharlo y bueno, seguir aprendiendo con respecto a esta enfermedad y la prevención que debemos tener en cuenta. Va a ser un placer. Te propongo mañana tenemos temitas interesantes para hablar como es el suero esquino que ha sido aprobado por Atmat el uso de la vacuna la probabilidad de que la vacuna Sputnik se use una sola dosis por eso tenemos tiempo mañana para desarrollarlo con gusto. Bueno, será un placer por supuesto, doctor. Entonces, hasta mañana. Gracias, Ariel. Un placer. Gracias.